Preguntamos qué tal, buenas tardes, feliz milagro antes que nada. ¿Desde dónde nos está visitando? Desde General Mosconi. Venimos peregrinando 11 días hacia la catedral, hacia los pies del Señor y la Virgen del Milagro. ¿Cómo ha sido el peregrinar durante tanto tiempo? Ha sido un buen peregrinar, llenos de fe, porque esto es una gran manifestación de amor hacia todos los salteños y hacia todo el país. ¿Viene a pedir algo en especial, a agradecer? Sí, a agradecer y a pedir por la salud, por el trabajo, por la paz de nuestro país, para que mejore la situación que estamos pasando. Para tener este lugar privilegiado, si se quiere, muy cerca de las imágenes, seguramente las vio salir. ¿Desde qué hora estás aquí? Desde las 9 de la mañana. ¿Había mucha gente? Sí, ya había mucha. Bueno, es impresionante lo que se está viviendo. ¿Hace cuánto tiempo peregrina? Yo tres años ya. Tres años porque con el problema de salud crónico que tenía, le pedí al Señor y a la Virgen del Milagro que me ayuden y gracias a Dios. Pero devota de toda la vida. Sí, sí. Muchas gracias y feliz reto. Gracias, igualmente. Bueno.